Herrera, se trata de los Guzmán, regálame tu nombre. José Abraham Guzmán. José Abraham, ¿y tu esposa? Nerlisa Pamela Suero. Pamela Suero. Pamela Suero. Ah, Suero. Si le quieres regalar el Suero también, sí. No, yo no, por eso es José Guillermo que otorga esos apellidos y los Suero allá en Santiago. Un saludo caluroso para la familia Suero. Un saludo pegadito para Pamela. Y a los Suero de aquí de la capital también. Un saludo bien pegadito a Pamela también. También. ¡Ay, Pamela Suero! ¡Eh, Ñeñeco, respete! ¡Respete, por favor! Me gusta como ella habla y lo así, con esa ñoñería. ¿Dónde tú conociste a Pamela? En un colmado. ¿Qué hacía ella en el colmado? ¿Vendía? Eh, comprando. ¿Y tú eras el que vendía? El que vendía. ¿Todavía tú trabajas en ese colmado? No. ¿Y qué pasó? Cuéntame. Me votaron por fiales. Ella siempre regularmente iba a comprar en la noche, tarde. ¿Tarde en la noche? Sí, de noche, para verme a mí. Porque a esa hora había poca gente. Tiempo, tiempo, espera. ¿Y cómo tú presumes que ella iba a comprar el colmado tarde en la noche para verte a ti? Porque tú no trabajabas en la mañana. Porque no trabajabas en la mañana ni en la tarde. Ni en la tarde tampoco. Solo en la noche. Solo en la noche. Ella compraba el desayuno en la noche. ¿Qué tú compraba por la noche cuando ibas? Yo iba a comprar recarga y hielo. ¿Recarga? Y hielo. ¿Y también hielo? Y hielo. Ajá. Ya. Él la recarga para tú masticarlo y el hielo para meterse en el teléfono. ¿Cómo era la cosa? Eso sonó feo. ¿Te imaginas? Mi madre siempre me mandaba a comprar hielo y recargar a esa hora porque, no sé, simplemente... ¿Y tú qué hacías? ¿No hacías nada con el hielo allá? Sí, agua. Porque era un poquito... Defectuosa. Ella le mataba a comprar eso porque esa hora que había señal. ¿Y por qué él dice que él iba a verte, que tú ibas a verlo a él? Cosa de él. Sí, pero él estaba enamorado y... ¿Y cómo tú sabías que él estaba enamorado? Porque él me decía, tú tienes novio y yo le decía no, pero... ¿Cómo te digo? No me gustaba. ¿Él no te gustaba? No. ¿Qué tiempo pasó ese Florico Bento de que ella va y que viene? Esa cara de confiado que él tiene. Realmente pasó mucho tiempo. Y la pregunta recurrente, además del despacho, de la recarga y el hielo, era... ¿Tú tienes novio? Yo le preguntaba un día antes de ese novio. ¿La robé? Porque tú sabes... Tiempo, espérate. ¿Cómo que te la robaste? ¿Cómo que te la robaste? ¿Qué tiempo tú duraste haciéndole esa pregunta? ¿Es un saco de arroz? Como cuatro meses y después un día estaba afuera en el colmado, no fui yo a la despacho y yo le dije, pero ven acá, estamos en el calón en el colmado y le dije, pero es que es lo que tú dices, muchacha, y a él le di un beso. ¿Le robaste el beso ahí? Sí, y de ahí para allá parece como que le gustó. Entonces yo le dije, ¿cuándo vamos a hacer novio? Y duró como tres meses para responderme, y se me perdió. Espérate. En esos tres meses, ¿cuántas veces volviste al colmado? Muchas veces. ¿Y él estaba ahí? Sí. ¿Y entonces qué pasó? ¿Que se te perdió? Que no me decía nada, ni me hablaba, ni siquiera vira conmigo. ¿Y por qué no le hablaba? Que ya iba. Porque yo no quería estar con él. Yo no quería ser su novio. ¿No te gustó el beso? Esa muchacha es alzada y no es alzada. Vamos a ver, ¿te gustó el beso? Vamos a decir que sí. Ya. Eso fue que no. Pero se lo devolviste, se lo diste, y él se desesperó y te pidió amores de una vez. Sí, pero duré... ¿Tú tenías tu novio? No. ¿Y por qué duraste tanto? Porque no... ¿No le gustaba? Tímida el fin. Tímida. ¿Y como quiera no te gustaba después del beso? No. ¿Y cuándo...? Ok. Cuando una gente dice que vamos a decir que sí, porque no le gustó. Después de que la besaste, mira, te devolvió el beso, pero no le sigue gustando. No, después de eso ella me dijo que sí, como a los tres meses me dijo que sí. ¿Te dijo que sí? Sí. ¿Cuándo te cambió el gusto de que no te gustaba a decirle que sí? A los tres meses, hermano. ¿Qué él hizo que te llamó la atención? ¿Y qué pasó que tú tomaste esa decisión? No, no, entonces, él siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo. ¿Cuánta gente te estaban insistiendo al mismo tiempo? No. ¿Sólo él? Sólo él. Ok. Y él siguió insistiendo, insistiendo. ¿Y qué pasó? No, pasó cada dos tres meses. Ya al final le dije que sí, que vamos a ser novio y ya... Porque no apareció Maná. ¿Y dónde tú estabas? ¿Detrás del mostrador y ella adelante? ¿Cómo fue eso? Siempre estaba atrás del mostrador, hasta que cuando ella me dijo que sí, yo salía. Yo no despachaba a Maná. No, hay que despachar a otro y yo salía para afuera. ¿Saliste? Claro. ¿Y aprovechaste ahí para recargar el beso de nuevo? Exactamente. Ya, ¿y cómo te fue en ese segundo beso? Muy bien. Ahí te entusiasmaste. Sí. ¿Y la mamá de ella? ¿Cuándo supo que en el colmado se estaba besuqueando con el que despachaba? Con el dependiente del colmado. Sinceramente, duró como dos años para saberlo. ¿Verdad? Sí. ¿Y ustedes no salían? ¿Qué hacían? ¿Dónde se veían? No, no. Nosotros no lo veíamos. Simplemente cuando yo iba al colmado, salíamos así. Él me acompañaba casi mientras de mi casa. Yo lo devolvía porque ella le decía que no, que no, que no. Aguiló, yo pensando, ese primer beso que él se robó, no fue robado, ella quiso porque ese motrador es muy grande para que él venga y cargara su beso. No, él salió, él estaba afuera. Recuerda que él dijo que la primera vez que la besó, él estaba afuera, en el escalón del colmado, y aprovechó ahí y le robó el beso. Como ella se lo reciprocó, se lo devolvió, dejó besar, él entendía que tenían amor y le pidió amor enseguido. Ella fue que estaba atontada. Y el próximo beso vino tres meses después. Dos años de amores escondidos. Pero está loco. ¿Qué pasó? ¿Quién descubrió esos amores? No, después de un tiempo ella se mudó y yo ya se me desapareció, como por cuatro meses. Pero no te dijo que se iba a mudar. No me dijo que se mudó ni nada. Entonces, dada la casualidad que en ese mismo tiempo mi mamá se mudó para el mismo lugar donde ella se iba a mudar, que era el Losa del Carrizo. Y yo me veo con un hermano de ella y digo, hoy, ¿qué te haces por aquí? Y me dice, pero nosotros nos mudamos aquí. Y yo, ¿en serio? Voy a venir para que me lleve a tu casa. Cuando llegó la primera vez a la casa nueva donde se mudaron, la mamá yo nunca la hubiera visto, que yo vi a esa mujer que la llamó, pármela. Y yo, en pará, me va a dar golpe la mujer. ¿Qué es lo que estás hablando con un hombre ahí? Y yo, en pará, nada. Ella me dijo, ven el sábado, recuerdo como ahora mismo, que vamos a publicar amores ya. Y yo, ¿así? ¿Ella te dijo así? Sí. Una muchacha tranquila. Porque no quería haberme escondido ya, porque ella estaba de silla, ella volvió a ver su macho que tenía mucho que no lo veía y cuando yo le frené allá, de sorpresa. Al mismo sábado de esa semana fui en trajeado, camisado. ¿Cómo? Y me senté. ¿Ve tiempo? Te pusiste una camisa, una chaqueta. Frené allá. ¿Trajeado con traje? Y me senté con el papá y con la mamá allá. Ajá. Y le dije, yo a mí me gusta su hija, yo tengo un tiempo conociéndola, yo soy de tal sitio, ustedes conocen a mi mamá, fulano me conoce. Y para que nosotros nos estemos viendo en la calle, nos estamos viendo aquí. Frenan ahí. ¿Frenaron? Ya, amor al público. ¿Y dijeron que sí? Y dijeron que sí. ¿Y qué tiempo duraron? Ahí duramos como un año y pico entonces, de amor y ahí público, y nos casamos hace un año ya. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se casaron? No, ya queríamos estar juntos, ya no queríamos estar más en la casa, tú sabes que a veces uno lleva un chintal, le sentándose en la galería, y yo dije, mami, nos vamos. Y recogimos. ¿Y qué? ¿Cuándo te dijo eso? ¿Qué tú dijiste? No, recogió porque me gustaba mi negro. Ah, ya, ya estaba enamoradita de ese negro. Ay, qué linda. Y mamá, ¿a quién se lo dijo mamá, oye, a papá? Los dos. ¿Hablaron con ellos dos? Sí, siempre teníamos mucha comunicación con los suegros, nos sentábamos y le dije, ya, suegros, yo creo que es tiempo de que nosotros formemos nuestra familia también y salimos. ¿Y le dieron la bendición? Claro. ¿Y están juntos hace un año? Hace un año. Pero entonces, cuando él dijo ahorita que hace dos, que le tomó dos años. Dos años de amores. A la mamá le tomó dos años, ¿sabes que ellos se besaron así? Sí, sí. ¿Significa fue ahora entonces? Porque ellos tienen dos años juntos. No, ya. Ah, eso hace tres años o más. No, míralo ahí. Sí, cuatro años ya. Cuatro años. ¿Cuatro? Cuatro años de eso. Del primer beso a la fecha de hoy. A la fecha de hoy. Cuatro años. Y ella no sabe que estaba esa tímida, porque ella está como que está perdida. Ella está tímida todavía. ¿Y tienen hijos ustedes? No, hasta el momento no. Ah, pero ella sigue tímida. Tú sabes. Ay, no tienen hijos los muchachos. Vamos a ver a los Guzmán, por favor, que vayan a posición de fuego. Vamos a ver cuántos globos explotan en esta oportunidad. Se preparan para la producción. Él se pone el gorrito, le tapan los ojos y va a recibir las instrucciones de parte de Pamela. El tiempo corre cuando diga la palabra bien. Un, dos, bien. Corre el tiempo. Para adelante. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está brincando? A la derecha, a la derecha. ¿Los muchachos? A la derecha. Mateano, el cacopón de Noé. A la derecha. Bueno, esta es mi derecha y aquella es mi derecha. Sí, a la derecha. Ahí va. A la derecha. Ay, Dios mío. Mira, él está donkeándola ahora. A la izquierda. Va para acá. Para acá no. A la izquierda. Cálmate, no brinque. ¿Por qué, ñuñeco? Porque así ella le puede decir que está brincando como un loco. Ay, ay. Vamos para adelante, para adelante. Como un unicornio, para adelante. Tiempo. Veamos la repetición en pantalla. Mira, la repetición. Esta pareja ni siquiera sepa qué voy a decir la repetición. Porque la repetición, vamos a ver que son las veces que se la pasó brincando. Y en esta repetición, vemos que no explotó. Mira.